¿Qué es la licenciatura en Sistemas de Información? Yo era de hombres y una vez que tuve que insertarme en el mundo laboral me di con que en proyectos donde éramos 20 desarrolladores solamente yo era la única mujer y bueno aquí se ve la escasez de mujeres en el rubro de las tecnologías de información y esto también impacta luego en los roles de liderazgo, en los roles de mentoría. Bueno, la App Santiago Te Invita buscaba fomentar principalmente el sector turístico ya que contamos con un montón de riqueza cultural, histórica, de paisajes y todo esto se buscaba darle visibilidad y obviamente gracias a esta actividad al verse incrementada iban a haber más puestos de trabajo, más trabajo para quienes ya se dedican, actividades vinculadas al turismo, artesanos, artistas, hoteleros, restaurantes y demás. Hoy en día hay un auge muy grande y una gran demanda de programadores en diferentes empresas y esto tienen que vernos las chicas, tienen que ver que a la hora de ingresar al mundo laboral hay muy buenas ofertas, hay una muy buena calidad de ofertas, hay un ambiente lindo, hay mucha flexibilidad, la posibilidad de trabajar de forma remota. A la hora de las licencias de maternidad también son mucho más ventajosas que quizás en otras profesiones. ¿Cómo logramos que más chicas se interesen por la tecnología? Visibilizando a las que ya formamos parte y las que ya somos profesionales para que sepan que van a encontrar compañeras mujeres, que van a encontrar mentoras mujeres, que van a encontrar a alguien a quien seguir y que si es posible que como mujeres seamos programadoras y seamos desarrolladoras de software, y esto es sumamente importante porque nosotros también somos agentes de cambio en la sociedad.